Ave María ¡Gracia plena! María, ¡Gracia plena! ¡Maria, ¡Gracia plena! Ave, ave dominus, dominus tecum Benedicta tu in mulierribus Ed benedictus Ed benedictus fructus ventris Ventris tu, Eresus Ave María Ave María Madre de Dios Or a pronomis pecatorribus Or a pronomis Or a pronomis Or a pronomis pecatorribus Nunca et in orra mortis nostre 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 Ave María Ave María Ave María Gracias por ver el video.